Si viste el último vídeo, recordarás que comenté los explosivos. La verdad es que este tema es uno que siempre me ha alucinado. Cuando en la carrera tocamos este tema de refilón, me quedé sorprendido de la cantidad de química que hay metida dentro hoy en día. Pero... empecemos por el principio. ¿Qué es una sustancia explosiva? En realidad es bastante sencillo. Es una sustancia que explota. Una explosión es básicamente una liberación muy grande de energía en muy poco tiempo. En el último vídeo dijimos que para que la sustancia libere la energía hace falta primero darle energía, que es lo que llamamos la energía de activación. Es muy importante que en los explosivos la energía de activación sea alta, para que podamos controlar bien cuando explota y que no lo haga por accidente, porque se haya movido demasiado o porque se haya calentado un poco. En función de la energía de activación que tienen, se clasifican en tres tipos. Primarios, secundarios y terciarios. Los primarios explotan con bastante facilidad, mientras que los secundarios tienen una energía de activación tan alta que necesitan de un explosivo primario para encenderse. Pero también tienen mucha más potencia. Con los terciarios pasa lo mismo. Tienen una energía de activación muchísimo más alta, pero también liberan mucha más energía. Los explosivos tienen muchas utilidades aparte de hacer balas y petardos, que son los dos primeros que se le ocurren a casi todo el mundo. Parte del avance industrial de los siglos XIX y XX se debe precisamente a que los explosivos permitieron hacer túneles mucho más rápido que antes, y esto facilitaba conectar dos sitios separados por una montaña mucho mejor. O hacer minas para extraer metales con más facilidad. Sin embargo, este tipo de usos no dan para películas, así que es más normal ver cosas de este estilo. Y por cierto, casi siempre con un error importante sobre la pinta que tienen. Si alguna vez has visto una explosión de una granada o de algo parecido, habrás visto que no tiene fuego. Esto es porque la granada detona. Una detonación es una explosión que viaja más rápido que la velocidad del sonido, y que genera una onda expansiva de mucha presión en la que no puede haber fuego. Cuando una explosión es más lenta que la velocidad del sonido, se llama deflagración, y aquí sí puede haber fuego. Las detonaciones, evidentemente, son mucho más peligrosas que las deflagraciones. Para conseguir un empuje que haga viajar la onda expansiva más rápido que la velocidad del sonido, hay que liberar una cantidad de gas muy grande en muy poco tiempo. Un explosivo será mucho más potente si todos los productos de la reacción son gases. Es decir, si no deja ningún resto sólido o líquido al explotar, porque hará que el volumen final sea mucho mayor que el inicial. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, los sólidos tienen todos sus átomos pegados entre sí, mientras que los gases los tienen muy separados, lo que hace que haya mucho vacío entre cada molécula. Y, como prefieren estar separados, se expanden hasta ocupar todo el espacio disponible. Para que te hagas una idea de hasta qué punto es importante en un explosivo que sea un sólido con muchos átomos que puedan formar gases, estos son tres de los explosivos más potentes. Este, la ciclotrimetilentrinitramina, o RDX para los amigos, produce una onda expansiva que se mueve a unos 8.750 metros por segundo. Es decir, 31.500 kilómetros por hora. Unas 25 veces más rápido que el sonido. Y la reacción que hace es esta. Todos los productos de la reacción son gases. Que vienen de una única molécula, que además resulta ser muy compacta. Pero no solo hace falta que la cantidad de gases liberada sea muy grande. También tiene que haber una velocidad de reacción muy grande. Aunque esto se cumple en muchas reacciones en las que los productos son solo gases, pero para hablar de velocidad de reacción bien, hay que hablar también de catalizadores, como dijimos en el vídeo anterior. Y eso da para otro vídeo. Y gracias por verme.